Música Hola que tal amigas, bienvenidas a un nuevo video tutorial Yo soy Pamela y en el día de hoy les voy a enseñar a tejer este chaleco muy bonito y muy fácil de hacer Lo tejí para una bebé entre 1 a 3 meses de edad Está muy fácil y muy rápido de hacer Les voy a contar las medidas que tiene este chaleco De largo total tiene, tomándolo desde el cuello hasta abajo, tiene 34 cm Y de ancho, en los hombros, tiene 41 cm incluyendo aquí el borde Pero sin incluir el borde, solamente la parte blanca tiene 37 cm Y aquí abajo, tiene 26 cm Esta parte Ustedes, es importante que antes de comenzar, tomen las medidas de su bebé Todas las medidas, tanto del cuello, de la parte del tórax, de la parte de los hombros, el largo Tomen todas las medidas y cuando ya tengan escritas sus medidas, pueden comenzar a tejer el chaleco Eso es muy importante El chaleco se comienza por el cuello Ya se coloca una cierta cantidad de cadenas La cantidad de cadenas que yo le coloco acá, seguramente no va a ser las mismas que ustedes coloquen Pero tienen que medir, con sus centímetros, midan alrededor del cuello de su bebé Lo miden, o si ya lo saben, miden así Ya, por ejemplo, que tenga 36 cm, le midieron el cuello Y luego hacen una cadena larga que mida 36 cm Ya, ahí, hacen la cadena, lo estiran un poquito Ya, no lo dejen flojo, flojo, sino que estiran un poquito la cadeneta Que llegue al centímetro que ustedes colocaron Y ahí, en base a esa medida, es que hacen la cadeneta Se comienza desde ahí y luego se sigue hacia abajo Al final, cuando se termina de tejer, se hace el cuello, aquí Y las orillas de los brazos y las orillas de las delanteras Yo usé una lana bebé acrílica, delgada, no es muy gruesa Es esta que les voy a mostrar, ya, es esta, es muy gruesa Y también usé, del mismo grosor, el otro color, que es acrílica para bebé Es el crochet 3.0 mm Y bueno, si ustedes seguramente o lo hacen de hilo O lo hacen una lana más gruesa, ustedes vean Ahí tienen que ver el tamaño de la aguja Y el tamaño y la cantidad de cadenas que le van a colocar al empezar Les va a quedar muy hermoso Las dejo invitadas a las personas que no se han suscrito al canal Que lo hagan, están cordialmente invitadas A escribirme también cualquier comentario que tengan Si no hayan dudas, sugerencias, pueden hacérmelo aquí abajo en los comentarios Yo leo todo Muchas gracias a las suscriptoras que me dejan sus hermosos comentarios Estoy muy agradecida, son muy cariñosas Bien amigas, ahora sí, vamos a ir al paso a paso Para este tutorial voy a usar dos colores Blanco y este color marrón Voy a usar un crochet 3.0 mm Cinta métrica Marcadores Y tijera Vamos a comenzar tejiendo 71 cadenas Luego tener las 71 cadenas La primera hilera lo vamos a tejer con medias varetas Entonces para ello vamos a subir con dos cadenas Que corresponde a la altura de una media vareta Y en la cuarta cadena Vamos a tejer la segunda media vareta Lo hacemos por la parte de abajo de la cadena Así Son las medias varetas Y vamos a tejer toda la hilera de esta forma Finalicé la primera hilera con las medias varetas Ahora vamos a comenzar la segunda hilera Vamos a subir con tres cadenas Vamos a hacer una vareta Con las tres cadenas Vamos a saltar un punto Recuerden que este primer hoyito que se ve acá Corresponde a las tres cadenas de subida Por lo tanto no se cuenta como un segundo punto Entonces a partir del segundo punto Uno y dos Ahí vamos a hacer una vareta Una cadena Y una vareta en el punto anterior Este es el punto Las varetas cruzadas Nuevamente saltamos un punto Al siguiente hacemos otra vez Una vareta Una cadena Y una vareta en el punto anterior Así vamos a repetir esta secuencia de puntos Por toda la hilera Haciendo dos varetas cruzadas Con una cadena de separación Recuerden que tienen que saltarse un punto Al siguiente hacen la vareta Hacen la cadena Y la vareta en el punto anterior Así lo repiten durante toda la hilera Finalizada la hilera Con las varetas cruzadas Ahora vamos a tejer esta siguiente hilera Con varetas Pero normales Sin cruzarlas Vamos a subir con tres cadenas La primera Vareta Y aquí tenemos una Vamos a ir tejiendo punto por punto Ahí tenemos una En la cadena Tejemos la siguiente Y sobre la siguiente vareta Una vareta Siguiente punto Vareta En la cadena Una vareta Y en el punto otra Y así vamos a ir tejiendo Una a una Todos los puntos Las cadenas Y las varetas cruzadas Hasta el final Finalicé la hilera Con las varetas Ahora nos toca Hacer la hilera Y se fijan Que va quedando ya Más redondo Ahora nos toca hacer Una hilera Con medias varetas La que viene ahora Y después de medias varetas Vamos a hacer otra hilera Con varetas Entonces En total son Cinco hileras Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya Entonces La primera hilera Son con medias varetas La segunda hilera Con varetas cruzadas La tercera hilera Es con varetas La cuarta hilera Con medias varetas Y la quinta hilera Con varetas Luego que terminan La quinta hilera Vuelven a repetir Medias varetas Varetas cruzadas Varetas Medias varetas Y varetas ¿Ya? ¿Se entiende? Esa va a ser la secuencia De puntos Que ustedes van a seguir Una vez que terminen Las cinco hileras Vuelven De nuevo A repetir Desde la primera Hasta la quinta Por un total Aproximadamente De Doce centímetros ¿Ya? Doce centímetros Ustedes tienen que medir Eso sí Miran El canesú Desde el cuello Miran ustedes Porque puede ser Más O puede ser menos Ya depende De la cantidad Que ustedes están colocando Pero más o menos Son como doce centímetros Hasta por ahí ¿Ya? O pueden colocarle Menos Diez tal vez Diez Entre diez Y doce centímetros Está el canesú Después del canesú Cuando se termine Vamos a seguir Con la parte de abajo ¿Ya? Entonces Continúan ustedes Dejan La cantidad necesaria Y estoy con ustedes Al regreso Les voy a mostrar aquí Las cinco hileras Que ustedes tienen que repetir Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Después de las varetas Vuelven a repetir Aquí Después vuelven a hacerla Mismo Lo repiten Hasta tener Doce centímetros ¿Ya? Repiten Son cinco que repiten Finalicé el canesú Y acá Tengo Dos centímetros Entonces Ahora tenemos que hacer La división De las mangas Y para eso Lo vamos a hacer Vamos a doblar Por la mitad El tejido Ahí lo dejamos Por la mitad Y aún ahora Que lo tenemos Por la mitad Aquí Fíjense Ahí Vamos a abrirlo Esta es la mitad Lo vamos a abrir Ahí Lo aplastan Aplastenlo Y ahí va a estar La mitad Ahí Y lo colocamos acá Así es la mitad Del canesú Y tenemos que sacar Ahora La división De las mangas Las mangas Ustedes lo pueden hacer De esta forma Lo doblan así Y ahí les va a quedar Las mangas Pero de todas maneras Ustedes vean Si lo necesitan Así O más grande Eso es a medida Por eso es importante Que tengan su centímetro Y que tengan claras Sus medidas Antes de comenzar A tejir una prenda Siempre hay que tomar Las medidas Del cuerpo De la niña O del niño Que estén haciendo Ya Entonces Vamos a sacar Las medidas de la manga Voy a colocar aquí Los marcadores Yo voy a Voy a Voy a hacer Lo que les dije Así Y voy a colocar El marcador Pero no lo voy a colocar Tan a la mitad Sino que lo voy a colocar Un poco más Por acá Un poco más afuera Entonces Fíjense Yo tengo aquí La X O sea Las varetas en relieve En un lado Y ahí en el otro lado Entonces Justo en la mitad Donde se separan Donde queda el hoyito ahí Y el hoyito de acá Y lo mismo Voy a hacer aquí Hago esto Ahí Acá Pero Lo voy a poner aquí Tiene que ser Tiene que ser Siempre la misma cantidad De puntos Que van a colocar aquí Y la misma cantidad Que van a colocar acá También pueden usar Sus centímetros Y midan ustedes Así Ahí Nueve centímetros Lo mismo hacen acá Nueve centímetros Ahí Entonces Ahí voy a colocar Mi marcador Y va a ser También Ahí Acá Más grande Ustedes vean Ahí Las medidas Entonces Vamos a comenzar A trabajar La parte del cuerpo Otra de las formas Que ustedes pueden medir Es Colocando ya Los marcadores Aquí y acá Es así Y ver Que estén Los dos marcadores Alineados En la misma posición Igual Aquí voy a cambiar De color Entonces Sin cortar El hilo Les voy a enseñar Acá Vamos a dejar La vareta Sin terminarla Normalmente La terminamos así Pero Vamos a dejarla así Sin terminarla Y ahí Vamos a colocar El siguiente color Van a dejar Un poquito largo Esto Porque lo vamos Vamos a hacer Un nudito Después Ahí Y ahí Vamos a comenzar A hacer Nuestra puntada Donde vamos A comenzar A trabajar Y aquí Lo que tenemos Que hacer Es simplemente Hacer Un nudito Ahí Tiren Esto después Se corta Vamos a cortar Y ahora Si vamos A empezar A trabajar Y ahora Tejemos Cuatro cadenas Uno Dos Tres Y cuatro Y vamos A contar Uno Dos Y en el tercer Punto Tejemos Una vareta Tres cadenas Y una vareta Una cadena De separación Y contamos Uno Dos Tres Y en el cuarto Punto Repetimos Una vareta Tres cadenas Y una vareta Una cadena De separación Y contamos Uno Dos Tres Y en el cuarto Punto Repetimos Igual Una vareta Tres cadenas Y una vareta Lleguen a la sisa Hasta aquí Y continuo Con ustedes Llegué aquí A la sisa Justo acá En el espacio Entonces Aquí Vamos a tejer Así Vamos a hacer Una vareta Dos cadenas De separación Vamos a darle Vuelta Así Giramos Y ahí mismo Vamos a hacer Otra vareta Y así Nos va a quedar De abierto Y ahora Nuevamente Vamos a volver A contar Fíjense Una cosa Aquí Nos separamos Estas Dos equis Que son Estos motivos Y volvimos A hacer Esta v Aquí En la siguiente Entonces Ustedes cuenten Una vareta Dos Y en la tercera Hace la v Entonces Aquí En el reverso En la parte de atrás Vamos a hacer Lo mismo Uno Dos Y en la tres En esa vareta Tres Vamos a tejer Las dos varetas Con las tres cadenas Y así Nos queda igual El motivo Que hicimos Al otro lado Y acá Volvemos a contar Uno Dos Tres Y en el cuarto Punto Hacen Las dos Las dos varetas Y así Van a seguir Ustedes Hasta la otra Sisa Donde También Tenemos que repetir Igual Se sigue trabajando Y al llegar Aquí Tenemos que hacer Una vareta Luego Hacer las dos cadenas De separación Y vuelven a hacer Aquí La vareta Y continuamos Acá Hasta llegar Aquí Finalice Esta hilera Con una vareta Igual como Iniciamos Vamos a comenzar La siguiente hilera Vamos a hacer Tres cadenas De subida Giramos nuestro tejido Y aquí Dentro de todas Las v Vamos a trabajar Siete varetas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete En el siguiente V Lo mismo Siete varetas Entonces Así Ustedes Van a seguir En toda esta hilera Siete 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 Varetas Siete Siete Así Hasta Finalizar En la siguiente Hilera Vamos A repetir Nuevamente La hilera Uno Las v Entonces Vamos a subir Con cuatro cadenas Uno Dos Tres Y cuatro Vamos Vuelta El tejido Y vamos A contar Aquí tenemos Las siete Varetas Y contamos A partir De uno Aquí Uno Dos Tres Y cuatro En esa cuarta Vareta Vamos a hacer La V Entonces Una vareta Tres cadenas Y una Vareta Una cadena De separación Y volvemos A repetir Acá Uno Dos Tres Y en el cuarto Punto Tejemos Las dos Varetas Con las tres Cadenas De separación Y si Vamos a repetir En esta hilera Esta secuencia De puntos Ya finalice Ya tengo Tres hileras Ahora Lo que nos queda Es hacer El largo total Que le vamos a colocar A esta chaqueta O chaleco Como decimos acá Entonces Ustedes Como ya tienen Sus medidas Ustedes Sigan El total De hileras Que necesiten Yo aproximadamente Le voy a colocar Veinte centímetros Mal Le voy a colocar Entonces voy a seguir Tejiendo Y cuando ya termine El largo total Ya estoy de vuelta Con ustedes Para continuar Nuestro tejido Finalice El largo total De la parte de abajo Del chalequito Aquí yo corté El hilo Y les voy a indicar De inmediato El largo Que le dejé Que era La cantidad De centímetros Que les dije Al comenzar Tiene Veinte Veintiún centímetros De largo Ya Veintiuno Entonces De todas maneras Ustedes vean La cantidad De largo Que quieren Ya De veinte De dieciocho Depende Del tamaño Que estén haciendo Una vez finalizada Esta parte Vamos a continuar Ahora con el cuello Lo vamos a hacer Con el blanco Vamos a hacerle El cuello blanco Y luego Le vamos a colocar El borde De este color Vamos a comenzar A trabajar El cuello Por el lado Derecho Vamos a Enganchar Nuestro hilo Aquí En la punta Fíjense El lado derecho Y ahí Vamos A unir El hilo Vamos a hacer Cuatro cadenas De subida Vamos a comenzar Haciendo las V Porque vamos a hacer El mismo punto Entonces Comenzamos Igual que acá La primera hilera Con las V Subimos Con las cuatro cadenas Y vamos a contar Ahora en el siguiente punto Uno, dos Y en el punto tres Vamos a hacer La vareta Las tres cadenas De separación Y la vareta Entonces Cada tres puntos Vamos a hacer esta V Nuevamente Hacemos una cadena De separación Y contamos Uno, dos Y en el punto tres Hacemos La V Siempre separado Con tres cadenas Ya no se les olvide Entonces Ustedes Continúen Trabajando De esta forma Uno, dos Y en el punto tres Hacen los puntos Y nos vemos A continuación Al finalizar Todo el contorno Hasta el último punto Finalicé La primera hilera Seguimos Con la siguiente Subimos Con Las tres cadenas Dos Y tres Y acá Dentro de este espacio Ya no vamos a hacer Las siete varetas Sino que vamos a trabajar Con cinco Entonces Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y en cada uno De estas V Que se forma Vamos a hacer Las cinco varetas Entonces La siguiente hilera La vuelven a trabajar Con las V Luego la siguiente Con las cinco Varetas Y así Entonces La cantidad de hilera Que ustedes le coloquen Al cuello Va a depender Del gusto de ustedes Como quieran que quede Si muy grande No lo quieren muy grande Más bien chico O Como ustedes Deseen Colocar El tamaño Del cuello Yo voy a seguir Trabajando Con más hileras Y ya les muestro Cómo queda El avance Que queda Y nos vemos A continuación Al finalizar Esta parte De arriba En la tercera hilera Las V Las vamos a tejer Siempre En el tercer punto Uno Dos Tres Y van a quedar Dos puntos Sin tejer No como lo hacíamos No como lo hacíamos Anteriormente Que quedaban Tres puntos Sin tejer Y tejemos En el punto Del medio Que ajusta El tercero Acá Como estamos Haciendo Solamente Cinco Varetas Entonces No vamos a tener Vamos Solamente Vamos a dejar Tres puntos En un lado Y dos En el otro Finalicé El cuello Colocándole El borde Con las varetas Los abanicos Así Miren No sé si les gusta Pero me encanta Como se ve La parte de atrás Queda así Y ahora Vamos a colocarle Un borde En las manguitas Acá Entonces Vamos a comenzar A trabajar El borde Va a ser del mismo color Que ustedes le pusieron En la parte de abajo Vamos a comenzar Con la manguita Fíjense aquí Vamos a tomar La parte central Del medio Aquí Aquí Vamos a unir Nuestro hilo Vamos a hacer Un nubito Y ahí vamos a subir Con siete cadenas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ahí mismo En ese mismo lugar Vamos a hacer Una vareta Entonces Si estamos Trabajando Con una v Y tres cadenas De separación Hacemos una cadena De separación Y contamos aquí Cuatro espacios Fíjense que La cadena También Lo vamos a contar Como un punto Uno Dos Tres Y cuatro Y hacemos Las dos varetas Con tres cadenas De separación Una cadena Una cadena Y contamos Uno Dos Tres Y cuatro Y hacemos Las dos varetas Y las tres cadenas Entonces Por todo el contorno De esta manga Vamos a trabajar De esta forma Haciendo Las dos varetas Y las tres cadenas Tienen que llegar Aquí Y dar la vuelta Cuando lleguen Aquí Acá en la parte central También voy a trabajar Con ustedes Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Aquí hice La V Y tenemos acá Este espacio Entonces Aquí Vamos a hacer Dos cadenas De separación Aquí En esta parte Del medio Vamos a hacer Si se fijan Ahí Vamos a hacer Una vareta Dos cadenas Y deslizamos Aquí Uno Dos Tres En la tercera cadena Dejando Tres cadenas Libres De la separación Entonces Esta manga La terminamos Así Ahí Ahora Vamos a tejer La otra vuelta Donde vamos a hacer Los abanicos Y estos abanicos Los vamos a tejer Vamos a deslizar Un punto más Y desde ahí Vamos a hacer Las tres cadenas De subida Y vamos a trabajar Aquí Vamos a hacer Seis varetas Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siguiente motivo Seis varetas Dos Y así Vamos a ir Completando Seis Varetas En cada motivo Damos la vuelta Lleguen aquí Y continúo Con ustedes Ahora Vamos Deslizar Un punto más Y dentro De este espacio Vamos a trabajar Con el abanico Vamos a hacer Las tres cadenas De subida Y ahí mismo Vamos a tejer Cinco varetas En total Contando con las tres cadenas De subida Ya tenemos Un punto Dos Tres Cuatro Y cinco En el otro motivo Hacemos igual Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y así En cada uno De estos espacios Van a tejer Cinco varetas Llegan acá Aquí Y desde aquí Vamos a unir Para cerrar Entonces lleguen ahí Y sigo con ustedes Finalicé la manga Deslice aquí Como les dije Anteriormente A ver Voy a desarmar Hay que deslizar En la tercera cadena Entonces aquí Teníamos una vareta Anteriormente Saltamos esa vareta Sin tejerla Y deslizamos En la tercera cadena Ahora solo queda Cortar este hilo Y hacer La siguiente manga Igual Entonces Así nos va a quedar Esta maguita La siguiente La tejemos igual Vamos a comenzar Desde acá Desde abajo Tomando también Desde aquí Como lo hicimos acá ¿Se acuerdan? Aquí Tomamos ahí Hacemos las siete cadenas De subida Luego Las dos varetas juntas Y así Lo van haciendo También Cada cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a trabajar Ahora Las orillas De las dos delanteras Y para eso Vamos a hacer Un abanico Vamos a ir haciendo Abanico En cada uno De estos espacios Hay que dar bien bonito Ya van a ver Vamos entonces A comenzar Con este lado Que es el lado derecho Y ahí Vamos a unir El hilo Aquí Al comenzar En este primer espacio Ahí vamos a unir El hilo Van a amarrar Su hilo Háganle algún nudito Como ustedes Lo hagan siempre Como lo hacen siempre Amar Y desde aquí Vamos a comenzar A trabajar Estos hilos Que nos sobran Lo voy a tejer También ahí Vamos a subir Con una cadena La primera cadena Y va a corresponder A un medio punto En el siguiente espacio Vamos a trabajar Con seis varetas Vamos a hacer Un abanico Dos Tres Cuatro Cinco Y seis En el siguiente espacio Que es este Que tenemos aquí Hacemos un medio punto En el siguiente espacio Grande Hacemos las seis varetas El abanico De seis varetas En el siguiente espacio Nuevamente Un medio punto Y así vamos a ir trabajando En esta orilla Haciendo Seis medio punto Seis medio punto Seis medio punto Y así Hasta llegar aquí Aquí hice un abanico Acá en el espacio Donde comenzamos La primera hilera Ahora Un medio punto Aquí En el siguiente espacio Donde tenemos Con blanco Y voy a hacer Ahora Un abanico A la siguiente hilera Donde tengo Las varetas Aquí En ese punto Voy a tejer Seis varetas Ahora Nos toca hacer Un medio punto Y el medio punto Lo voy a hacer Aquí tengo Una hilera Donde hice Las medias varetas Acá tengo La unión De las varetas Con las medias varetas En ese hoyito En ese espacio Un medio punto Seis varetas De nuevo Aquí En este espacio Donde están Las varetas cruzadas En ese espacio Vamos a tejer Seis Un medio punto Fíjense Aquí tengo Una vareta En el hoyito Donde está La unión De la vareta Con las medias varetas En ese hoyito Vamos a tejer Un medio punto Las seis varetas Lo volvemos a repetir Aquí En este espacio Donde están Las medias varetas Tejemos Las seis puntos Un medio punto Ahí Donde está El hoyito De las varetas Cruzadas Con las varetas Repetimos Las seis varetas Aquí En este espacio En el espacio Donde comenzamos Ahí vamos a tejer Cuatro varetas Porque es el comienzo De la hilera Y el comienzo También del cuello Entonces Vamos a hacer Solamente Cuatro varetas Y terminamos Finalizamos Con un medio punto Ahí En ese hoyito Al ladito Un medio punto Y así Terminamos Esta orilla Que nos va a quedar Así Luego Vamos a repetir Lo mismo Aquí En el otro lado La otra orilla Y ustedes Continúan Van a hacer Igual Haciendo Tal como comenzamos Haciendo Los abanicos Van a hacer Los abanicos A la misma altura Que estuvimos Haciendo los otros Y luego Continúan Hacia abajo Como lo hicimos Anteriormente Repiten Igual La orilla Y nos vemos Ya al final De este tejido Bueno amiga Finalicé El chaleco Así quedó La orilla En los dos lados Se fijan Que se ve Bastante bonito En la orilla De acá Del cuello Y de las delanteras Y de la manga Lo único que falta Es colocarle Los botones Si ustedes Desean Colocarle Botones O algún tipo De cinta Ahí ustedes Elijan Que les gustaría Más Como quede Este chaleco Así Bueno Así fue el trabajo De hoy día Ojalá que les haya gustado A mí me encanta Como se ve El punto También se ve Muy lindo Muy divino Me encanta Un abrazo Muy grande A todas No se olviden De suscribirse Las personas Que no lo han hecho Muchas gracias A las suscriptoras Que me dejan Sus hermosos comentarios Estoy muy muy agradecida Porque como siempre Lo digo Me incentivan A seguir adelante Con este hermoso trabajo Muchas gracias Un abrazo Y hasta pronto Adiós CC por Antarctica Films Argentina